Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Les dije realmente que iba a ser un gran día para la política exterior argentina el día de ayer. Realmente el discurso pronunciado por el presidente Alberto Fernández en Los Ángeles frente a Biden es un discurso simplemente extraordinario. El mejor discurso planteado por presidente alguno en ámbitos similares a lo largo de la historia argentina. El mejor discurso por lo puntilloso, por lo conceptual, por lo abarcativo, por lo multitemático, donde no se olvidó de ningún detalle, ni siquiera demostrar que las Islas Malvinas no estaban en el mapa que hacía de escenografía a sus espaldas. Realmente nos llenó de orgullo ver cómo defendió a Estados Unidos, en Estados Unidos, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cómo cuestionó profundamente a Donald Trump, cómo denunció el financiamiento dado a las derechas latinoamericanos por el gobierno de Donald Trump, particularmente al gobierno de Mauricio Macri. Realmente un discurso extraordinario, donde reivindicó fuertemente a Nicolás Maduro, a Miguel Díaz Canel y a Daniel Ortega. Aquellos que tenían dudas, que ejercitaban el doble discurso, aquellos que utilizaron la agresión interna permanente, el sabotaje a la acción política de Alberto Fernández, no los escuché. No escuché a ninguno de los que suelen hacer antiimperialismo trucho todos los días, defenderlo en las tribunas que había que defenderlo. Realmente un discurso extraordinario, hecho con mucha solvencia política, sin recargar las tintas, pidió la salida de Luis Almagro de la OEA y hasta llegó a invitar a Biden a la próxima reunión de la CELAC en Buenos Aires. Realmente estamos tremendamente orgullosos de lo desarrollado en la escena internacional por el presidente de la República. Ayer pudimos ver en las calles una gran marcha piquetera, de la cual yo quiero hacer referencia. Mauricio Macri alguna vez le entregó a todos los partidos troquistas 200.000 planes potenciar trabajo. ¿Cómo, cómo? 200.000 planes potenciar trabajo. Para que cumplan esta función. Ayer, ¿qué hacían los medios hegemónicos? Esos medios al servicio de la derecha oligárquica y del imperio. Mostraban que esa marcha era la reproducción del clima social que se vive en la Argentina. Cosa que es absolutamente falsa. Esas marchas representan las expectativas electorales y la acción política de los partidos troquistas. Partidos financiados por la derecha y absolutamente funcionales a su estrategia política. Esos partidos han hecho, de esos 200.000 planes entregados por el macrismo, un verdadero escarnio. Le cobran 4.000 pesos a cada adherente y todos los micros surgen de esa recaudación. O sea, los pobres en la Argentina le pagan al Partido Obrero, al MST y a sus socios las acciones proselitistas en las calles. Es llamativo ver a Belligoni denunciar que el gran formador de precios en la Argentina es el gobierno. Bueno, después de semejante confesión realizada por uno de los Brown, dueños históricos de la Patagonia argentina, los mismos que ponían carne de ballena en la base del Cabo Domingo en Río Grande, invitaban a comer a los indios que podrían ser a la Calufe, Yelnan, Tehuelche, Araucano, Mapuche. Y desde arriba, con el fusil Remington automático, los mataban a todos. Así se quedaron con las tierras los Brown Menéndez. Así construyeron el poder imperial de la Anónima y así son los que hoy remarcan los precios. Esta izquierda troquista que siempre estuvo en contra de Fidel Castro, del Che Guevara, del Chávez, del Lula, del Evo, del Néstor, del Cristina, esta izquierda troquista absolutamente funcional a los asquerosos intereses de la derecha, hace esto en las calles para construir la victoria el año que viene del Frente para el Cambio. Esa es la izquierda que necesita el PRO. Los Belligoni son absolutamente funcionales al macrismo y de ninguna manera representan el clima social que se vive en la República Argentina. Por eso es muy importante que desde esta tribuna nosotros podamos claramente descifrar estas cuestiones, ponerlas blanco sobre negro y que queden claramente explicitadas. Creo que se viene en tiempos muy buenos. Me hubiese gustado un comunicado de Cristina Fernández, un Twitter, apoyando el extraordinario discurso de Alberto Fernández en Los Ángeles. Lamentablemente no lo hemos tenido, pero bueno, creo que hay que seguir construyendo la unidad y la victoria popular de cara al año que viene. Que tengan muy buen fin de semana y que sepamos que a partir de este extraordinario discurso de Alberto Fernández, queda explícitamente claro el camino a seguir de cara a la historia inmediata de los argentinos, ¿no? Hemos visto como muchos se callaron a la hora de apoyar y multiplicar el discurso de Alberto. Repito, el mejor discurso dado por presidente alguno ante el imperio. No en el tono, no en la modalidad, en el modo, sino en lo conceptual. Profundamente antiimperialista, profundamente integrador de la patria latinoamericana. Que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.